Música Estamos recorriendo la localidad de Engativá, revisando los avances de las obras, los parques, las canchas de fútbol, oyendo a la comunidad para poder entender cuáles son los problemas centrales y cómo podemos resolverlos. El alcalde Peñalosa estuvo aquí hace unos meses, dijo aprovechemos este predio para hacer un parque y la intervención comienza en ocho días, es decir, aquí decimos y hacemos, esto no es carreta. Lo más especial también es poder mostrar avances, resultados, beneficios concretos para todos los barrios de Engativá, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, por ejemplo, hoy en una ruta muy pedida en Álamos Norte, una vía más o menos de 500 metros que durante años aclamaba a la comunidad porque fuera intervenida y finalmente la estamos interviniendo, esperamos terminar el primer segmento en tres meses y pues eso se complementa con parques, con cámaras y con intervenciones integrales. Y les traemos la noticia de que no hay problema con el Salón Comunal, se salva el Salón de Peñalosa. Le contamos, insisto, al alcalde Peñalosa y digo, mejor en el colegio, pero también garanticemos que este salón, además un salón de una comunidad que durante años lo ha utilizado, que ha ayudado al colegio, que ha trabajado en equipo.